¡Hola mis hermosuras! Bienvenidos a mi canal. Oigan, pues el día de hoy les traigo un diseño en colores bastante llamativos, utilizando trazos y pigmentos neón. Pero antes de continuar, no se te olvide de suscribirte en el botoncito rojo y al igual activar la campanita de notificaciones para que así cada que suba un video nuevo YouTube te mande la alerta. Y pues bueno, para este diseño voy a estar utilizando mi painting en color blanco. Ya tengo previamente realizadas mis uñas. De manera escultural, utilicé en la base un tono natural como similar al de la uña. Y con la ayuda de un liner voy a comenzar a hacer la sonrisa de un francés y voy a rellenar. Este tono en la base es bastante importante ya que como voy a poner pigmentos neón, pues obviamente van a resaltar mucho más. Así que voy a estar haciendo esto en todas las uñas. Y yo te recomiendo que sea con painting ya que este tiene consistencia más viscosa, lo cual hará que los pigmentos se adhieran con mayor facilidad. Puedes utilizar tu liner o un pincel para gel, marcar el francés y después delinear con el liner. Yo aquí lo estoy haciendo todo con el liner para no pararme tanto en cambiar una herramienta y otra. Aparte no se llama como de con este. Y sí estoy tomando bastantito producto para alcanzar a rellenar toda esta parte. Debes de dejarlo bien saturado, obviamente sin abusar de producto, ya que únicamente haremos una capa de este color. Oigan, disculpen si me escuchan medio mormada, pero ando malísima. Pero pues obviamente no podía dejarla sin video de los miércoles. Así que pues bueno, aquí estoy haciendo la lucha para escucharme lo mejor posible. Aquí ya vamos con la última uña, delineamos y comienzo a rellenar. Voy a llevar a mi lámpara solo por 10 segunditos. Ahora sí voy a traer esta torre de pigmentos neón que vean los colores. Están demasiado, demasiado chillantes y muy notorios. Voy a utilizar el amarillo, un verde. Vean, este rosa es súper intenso. Y voy a destaparlo. También este tono como azul rey. Y el último que no puede faltar, este color moradito. Van a ser estos 5 colores únicamente. Voy a estar utilizando este pincel que es como plano. Y voy a comenzar con el pigmento amarillo. Voy a crear como si fuera splash de colores que van a ser como todos encima de todos. Para que se alcance a ver este efecto. Aquí ya puse también el verde, el rosa y vamos con el azul. Recuerda que entre cada color de pigmento tenemos que limpiar muy bien las cerdas de nuestro pincel. Para evitar contaminar. Y que nos vayan a quedar todos los colores tutti frutti manchados unos de otros. Aquí ya puse el morado, en la punta el amarillo. Y vamos con este verde que también es de mis favoritos. Y ya por último el rosa. Aquí tú puedes alternar los tonos como tú quieras. El chiste es que la base de las uñas se vean diferentes. Y no se vean iguales para que no se vean como aburridas. Y muy simples. Y no darle como ese efecto en el fondo de diferente orden. Vean por ejemplo en esta uña voy a estar utilizando los cinco colores. Aquí más o menos estoy distribuyendo los espacios. Y en este pedacito que me quedó voy a aplicar el color amarillo. Limpio mi pincel y comienzo con el tono verde. Ahí lo ponemos muy muy bien. Frotamos pero no en exceso para no llevárnoslo. Es simplemente lo que se alcanza a quedar pegado del pigmento. Por eso te comentaba nada más curar un poquito en la lámpara. Para que el painting no se nos fuera a secar por completo. Y que después el pigmento no se fuera a adherir. Entonces con 10 segundos queda medio fresco y medio seco. Está como en el punto para hacer este tipo de diseño. Ahí está. Me encantan estos pigmentos porque realmente se ven súper neón. Voy a quitar los excesos con mi bledo. Y ahora fíjense. Voy a estar utilizando mi gel de acabado mate. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y estar limpiando nuestra brocha. Porque híjole. Por más que quiero que no se pigmente. Pues obviamente hay polvito todavía suelto. Que hace que se me manche la brocha. Pero aquí el chiste es estar limpiando lo más que puedas. Para que no se vaya a quedar la almendra que quedó descubierta. Como la uña natural. Súper manchado o con color azul morado. De los que estuvimos utilizando. Así que lo tienes que hacer con mucho cuidado. Y fijándote muy bien. Voy a sellar laterales y frente de mi uña. Y llevo a mi lámpara por 30 segundos. Quiero que chequen cómo se va a comenzar a ver este diseño así ya mate sin brillo. Ahora lo que voy a estar utilizando es mi painting. Pero ahora en color negro. Voy a comenzar a hacer unos trazos. Aquí no se me estresen. Ustedes disfruten el proceso. Ya que si nos equivocamos podemos borrar y volver a hacerlo. Por eso yo te recomendé primero hacer el efecto mate. Ya que también lo hubiéramos podido omitir. Y pasarnos directo a los trazos. Pero ahí sí. Donde nos llegara a quedar mal una línea. Tenemos que borrarla. Y pues obviamente los pigmentos se hubieran venido. Así que ya con la base mate. Si te equivocas y quitas. No va a haber ningún problema. Ya están bien protegidos. Y con muy poquito producto. Voy a comenzar a hacer como una espiral de esta manera. Vean. Hago como esta forma ovalada. Y jalo mi producto haciendo como si fuera una S. O una viborita. Una línea curva. Esta me quedó muy delgadita. Así que voy a delinear para que se pigmente más. Y se vea más negro. Y ya por último voy a hacer como un circulito así chiquito. Para darle este movimiento. Recuerda que yo siempre te recomiendo tomar el pulso. Recargando el dedo meñique de mi mano derecha. Encima de mi mano izquierda. Para tener más soporte. Chécate. El trazo de esta uña va como para el otro lado. Como si estuviera de espejo. Y voy a estar haciendo lo mismo. Este diseño es muy original. Y está medio locochón. Para todas las amantes de los colores intensos. Y del color negro. Porque luego a veces queremos tonos así como encendidos. Con el calorcito. Pero luego no sabemos como que queremos. Decimos quiero colores neón. Pero todavía no sé el diseño. Y pues esta puede ser una opción. Aunque si te recomiendo que las uñas por muy cortitas sean de este largo. Que viene siendo como un número 3. Para que se alcancen a apreciar. Y los trazos queden pues ahora sí que menos apretados. Porque si las hacemos muy chiquitas. A lo mejor de un número 1. Los trazos van a quedar bien cortitos. Y bien apretados. Y siento que no se van a ver tan bonitos. Y bueno ya vamos con la última uña. Después de aquí me voy a estar enfocando a este lateral. Que va a abarcar desde la línea de la sonrisa. Hasta la línea que acabamos de hacer. Y aquí son simplemente líneas seguiditas. Unas pueden ser delgaditas. Unas más gruesas. Y así sucesivamente. No hombre es que ya con los trazos. Esto le va a dar otro toque completamente diferente. Aquí en el trazo que va invertido. Voy a estar siguiendo el patrón. De la línea que estuve realizando. Así media curva. Ahora si vamos a pasar al extremo del lado izquierdo. Y voy a seguir igual. El patrón de la línea que estuve trazando. Que fue la más larga. Tomo poquito producto. Y comienzo a hacer las líneas de esta manera. En este paso trata de relajarte. De soltar tu muñeca. Para que no estés tan tensa. Y obviamente con la presión y los nervios. Las líneas te pueden quedar muy temblorinas. Entonces mejor relaja esa parte. Para que fluyan. O igual si te sientes más segura. Te recomiendo hacer. No sé a lo mejor en un tip. O en una uñita de muestra. Este diseño. Y practicar los trazos. Y los practicando cada vez más. Para que así ya con más confianza. Los puedas ofrecer a tus clientas. Y que obviamente les queden súper chulos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí está. ¡Ay! Vean esto. Es como un efecto visual súper hermoso. E interesante. Voy a llevar a mi lámpara por 30 segundos. Y ahora sí. Aquí voy a aplicar nuevamente. El efecto mate. En toda la uña. Recuerda sellar muy bien. Laterales y frente. Y ahora sí traigo mi súper lamparita mini portátil. Y voy a comenzar a curar por unos segundos. Hasta que ya estén completamente opacas. Y pues así estarían viendo. ¿A ustedes cómo les gustaron más? Así mate o brillosas. Voy a estar agregando ya por último. Aceite de cutícula en esta zona. Y damos un suave masaje. Y pues eso mis hermosuras. Así quedó este diseño tan llamativo y locochón. Déjame en los comentarios a ti. ¿Qué te pareció? A mí la verdad me encantó. Y si te gustó mucho no olvides compartirlo. Dale like. Y por supuesto suscribirte. Recuerden que los veo muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.